Hola, amigos, amigas, ¿Cómo están? Ya estamos por acá con más información. Ya valió todo, paremos todo, se acabó, están anunciando que crearán un partido político con pura personalidad, pura gente honesta, todo esto lo están haciendo para tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador, y para acabar con Morena, y sí, así como lo escuchamos, este nuevo partido conformado por pura personalidad, por pura gente honesta, chéquenlo ustedes. Amigos, amigas, les invito a que se suscriban a este canal, que activen la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las notas al instante, inmediatamente que publiquemos una información, ustedes ya se estén enterando de todo lo que está ocurriendo. Vamos a revisar toda esta información que ya está circulando a través de las redes sociales, si se está haciendo oficial, están creando un partido político, ya vieron que el PAN no pela, ya vieron que el PRD no pela, ya vieron que Nueva Alianza ya se fue, ya vieron que el PES, pues a pesar de que fue con Morena, también está por irse, ya vieron que todos los partidos, que el PRI, pues del PRI ni hay que hablar, el PRI está de picada, sigue de picada, sigue y sigue de picada, ya va más abajo que el suelo. Pues tras toda esta crisis, toda esta crisis que está viviendo la oposición, están anunciando un nuevo partido con nombre futuro veintiuno, oh sorpresa, amigos, paremos todo, preocupémonos, hay que alarmarnos, hay que preocuparnos porque pura personalidad, pura gente honesta estará integrando este partido político y ahorita lo vamos a revisar. Alista, rearmado del PRD, renacerá en futuro veintiuno y será su nueva cara, esto es lo que se está diciendo, dan a conocer manifiesto del nuevo partido que busca ser una verdadera oposición y competir en comicios del dos mil veintiuno, dice por acá, futuro veintiuno llegará en diciembre, el PRD le cederá su registro, apenas ayer incluso en el mensajito este de uno noticias que le llega a muchos mexicanos a nivel nacional, que llega un mensajito, anunciaban esto, que el PRD mágicamente le está cediendo el registro a otro grupo, a otra nueva organización, a futuro veintiuno, sí, se lo está cediendo, le está diciendo, ¿saben qué? Posiblemente PRD vamos a desaparecer y tengan futuro veintiuno, tienen nuestro registro, compitan ustedes, porque son pura personalidad, pura gente de excelencia, o sorpresa, amigos, amigas, ¿saben quiénes van a integrar futuro veintiuno? Este nuevo partido que están anunciando, este nuevo partido que del que tanto están hablando la oposición y parece que quieren unirse todos ahí, pues son los mismos de siempre, las mismas caras corruptas de siempre, como ven al PRD, ahora se va a llamar futuro veintiuno, y entre sus estrellas está José Narro Priista, Rubén Aguilar, Gabriel Cuadri, fíjense nada más, y demás cascajo político, según ellos, van por las diputaciones para el dos mil veintiuno, y así frenar las locuras de AMLO, y estos son algunos de los personajes, Mancera, Cuadri, los chuchos del PRD, esta oposición, amigos, ellos no han entendido que mientras no atiendan y no revisen las necesidades de los mexicanos, la gente no los va a voltear a ver, ellos están pensando nuevas caras, ¿a quién ponemos? ¿Por qué antes de pensar a quién ponen y a quién presentan como nuevas caras, ¿por qué no piensan en las verdaderas necesidades de la gente? ¿Por qué no reflexionan en todo el saqueo que hicieron a los mexicanos y parten de ahí? Amigos, cuando estos señores anunciaron este partido futuro veintiuno, que no tiene ningún futuro, ni en el veintiuno, ni en ningún año, las redes sociales se los acabaron, el presidente debería de estar temblando, si como no, fíjense nada más, la corrupción los hace y ellos se juntan, celebró la próxima desaparición del PRD, un instituto que hace mucho dejó de ser revolucionario o democrático, y aplaudó la transparencia de unir tantas figuras desacreditadas del viejo rey Jiménez en la nueva agrupación futuro veintiuno, y estos son algunos, fíjense nada más, todos estos de los chuchos, Ángel Ávila, Jesús Ortega, Angélica de la Peña, todo de los chuchos, Jesús Zambrano, Fernando Belausarán, Miguel Ángel Mancera, todos ellos amigos que incluso están festejando, dicen, ay, los pejistas están haciendo mucho ruido por futuro veintiuno, seguro están muy preocupados, yo le contestaba a Fernando Belausarán, incluso te voy a ver si puedo, si puedo revisar el tuit, pero yo le contestaba a Fernando, oye, Fernando, ahora sí en buena onda, no me lo, no me lo tomes a mal, pero si tú no escribes eso, yo ni he enterado de eso de de futuro veintiuno, y es en serio, no crean que fue choro, o para molestar, o algo así, no, 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 o sea, fue una realidad lo que le escribía este señor cuando dijo, dijo este señor, no, pues, están muy preocupados, los pejistas están hablando mucho de de este nuevo partido, aquí vamos a ver si lo podemos encontrar, decía, este, están hablando mucho de este nuevo partido que se está formando, seguro están muy preocupados, yo le decía, no señor, o sea, en serio, no, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, yo ni he enterado que iba a existir eso, si no es por el uno, el SD1 noticias, amigos pejistas, dice por acá, o sea, este señor, no, 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 no está el tuit, pero no sé si lo eliminó, o qué, pero yo le comentaba eso, oye, pero si no es por ti, no, yo ni me entero, en serio, yo ni me entero, bueno, pues, esto es lo que se está viendo, y hay infinidad de tweets que se están lanzando en contra de estos señores, y por qué el PRD decide hacer esto, es que es muy simple, el PRD está desapareciendo, el PRD se debilita más, en el Senado pierde a una integrante, y solo estarían cuatro integrantes del PRD, el PRD tendría que desaparecer, porque digo amigos, amigas, que es bien lamentable que estos señores no se fijan real en las necesidades de la gente, porque el PRD apenas anuncia esto, y ya miren, parece que van a unir a priistas, ya se vio, panistas, o sea, parece que van a hacer un partido uniendo a todos, a ver si así pueden hacer algo en contra del presidente y en contra de Morena, ojo, en las elecciones pasadas, ni juntando todos los votos de todos estos partidos, le ganaban a la votación que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el PAN da la bienvenida a Futuro 21, y dice, busca ir solo para elecciones del 2021, pero ya le dice a Futuro 21, bienvenidos, vengan Chepacá, todos ustedes conmigo, PAN va solo 2021, pero da bienvenida a Futuro 21, dice Marco Cortés. El PAN busca competir solo en las elecciones intermedias del 2021, pero da la bienvenida a la organización política demandada del PRD, llamada Futuro 21, dijo el presidente blanco y azul Marco Cortés. Amigos, así le fue a estos señores cuando se anunció, fíjense nada más, fíjense, esto es un circo, pero los payasos no tienen la culpa, la tenemos nosotros por permitirles hacer lo que quieran, otro nuevo partido, mayor destino de recursos, solo para ellos, no se quedan fuera del presupuesto y sin una fuente de ingresos, mientras tú padeces para vivir. Jamás, jamás, dice por acá, todos ellos vividores y corruptos, ni un voto más a esta bola de traidores, viva la cuarta transformación, el tiempo ya no les va a alcanzar, tienen que caminar, recorrer el país, hablar y convencer al pueblo por largo tiempo, su reloj biológico ya está por terminar, too late, dice por acá. Ver a todas las ratas juntas, si da miedo, pura, dice, pura nata de la política, uf, de verdad, ahora va saliendo el porqué sus grupos de choque están ahí para desestabilizar el actual gobierno, son mamá, son mandados por esta gente, así ellos ocupar eso para sus campañas, eh, Mancera el peor sin palabras. Pues es que es una realidad, eh, parece que se está uniendo lo peorcito de la política para hacer un partido político, obviamente cuando digo que ahora sí, puro honesto en ese partido es sarcasmo, porque no le encuentro de verdad, no le encuentro futuro real a ese partido. Eso es bien lamentable. Amigos, amigas, la oposición cada vez está haciendo más el ridículo, hoy anuncian este nuevo partido, se están juntando como muéganos los corruptos en ese nuevo partido, futuro 21, y lo único que están haciendo es darse a demostrar, dar a demostrar su ambición por seguir mamando presupuesto del gobierno. Es la realidad. Les voy a leer una de las preguntas que hice el video pasado, dice, amigos, sigan dando, AMLO sigue dando logros, después de este logro, qué tanto apoyas a presidente AMLO. Aquí la buena noticia, y decía, lo apoyo al cien por ciento, noventa y seis por ciento, votó por eso, lo apoyo al ochenta por ciento, el dos por ciento, y lo apoyamos, lo apoyo ya menos del cincuenta por ciento, dos por ciento. Creen ustedes, amigos, amigas, que con este porcentaje de apoyo con sesenta y un mil votos, ¿le van a hacer algo a presidente? La gente no somos tontos, nos damos cuenta quiénes están conformando ese nuevo partido, que de nuevo no tiene nada, tendrá el nombre, pero son puras caras viejas, corruptas, conocidas como saqueadoras, y quienes fueron parte de los sexenios anteriores, que sin duda estaban acabando con el país. Amigos, esto es de risa, esto es de locos, paren todo, lanzan este nuevo partido, pura personalidad nefasta. Que tengan excelente domingo, amigos, amigas, nos vemos ahoritita en un próximo video. Bye. Bye. Gracias.